We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas ¿Cómo están? Otro día más No les había grabado así en como cuánto Bueno, la terminación de este video porque Les subí lo que fueron dos videitos Que fue el videito del paseito por Aguadilla Que me lo habían pedido Y esas son peticiones de suscriptoras Que están en los Estados Unidos Y me habían pedido pues eso Y se los compré haciendo la verdad Y el otro que fue cuando me fui con mi nene A darle una vueltita ahí por lo que es La área de Isabela y Guajataca Entonces lo que hice fue que lo dividí Porque obviamente pues la continuación Pues ahora le hice una pausa Me quedé con que estaba pues limpiando Limpié, le mostré cómo estaba la casa y eso Y que fue a visitarme mi tío Que de verdad que la pasé súper bien Créanme que como no había recibido Verdad, esta visita Para mí fue una alegría inmensa De verdad que sí, me sentí súper bien Contenta La pasé de verdad De maravilla De maravilla Y nada pues hoy es ¿Qué es hoy? Ay Jehová Hoy es jueves Jueves Es que uno como que los días a uno a veces se le olvidan Este hoy es jueves 7 Y voy de camino a mora para la cita Y ya el fin Ay ya le tengo Ya le están Ustedes están ahí Mira sentaditos Ahí acomodaditos Ya no tengo que estar Es que si moviéndolos Logré, logré Y no compré otra pieza Nada más Lo que hice fue que me las inventé La que yo tenía en el otro carro La pasé para acá Y pensaba En todo este tiempo Que yo no lo podía poner Aquí en lo que Donde ustedes están ahora Y si se puede Otra persona también me había dejado saber De que el cinturón Siempre lo tengo Lo que pasa es que cuando salgo de mi casa Como es una parte Es como un campito Ahí lo que pasa Son los mismos vecinitos No me lo pongo Pero cuando salgo ya Lo que es a la carretera Si Me lo engancho rápido Porque las calles de Puerto Rico Están Que son La gente loca Loca, loca Pero de verdad Muchísimas gracias Disculpen el sol Nada Pues si Esta es la continuación Como les dije Pues voy para Para el doctor Voy a la doctora Perdóname A la doctora Para ver Que va a pasar Con lo de la cirugía Esperemos en Dios Gracias a todas Las que me dicen Que me Verdad Que me han puesto En sus oraciones Para que todo salga bien Esperemos en Dios Que si sea Y ya yo salí De todo este trauma Gracias a todas Las que dejan Sus comentarios Tan bonitos De verdad Que me hacen el día Me hacen el día Muchísimas gracias Y He recibido Muchísimos Pero muchísimos Mensajes De En cuanto En cuanto a la casa Yo voy a tener Que subirle un videito Más o menos De lo que yo De lo que yo Escucho Y lo que me comentan Sobre la casa Mucha gente Que ¿Verdad? Quieren Quieren también Este Pues tienen la idea De 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 comprar Un vagón Y armarlo Aquí en Puerto Rico Hay mucho Muchos terrenos Hay gente que tienen terreno Y no saben Cómo empezar ¿Verdad? Lo que es Un proyecto así O Pues una decisión Que eso se toma Individual Fue una decisión Entre nosotros Ambos Que nos duró ¿Verdad? Un tiempito Pero lo logramos Porque Esa decisión Hoy en día Yo no me arrepiento Para nada No me arrepiento Para nada Créame Que no Y les voy a hablar Un poquito Sobre eso Me voy a poner Como que ¿Cómo les digo? Me voy a poner A empezar A escribir Y a dialogar Lo que voy a Más o menos Lo que voy a decir De todo lo que ustedes Han hablado Para resumirlo ¿Cómo les digo más? De verdad Que muchísimas gracias Me escriben Y me dicen Muchísimas cosas Bellas Y pues sí De verdad Que Un besote Bien grande Ay Dios mío Lo hice así Pero es que Para no manchar Me lo tengo Nada amigos De verdad Que me siento Super feliz Desde que Desde que Ustedes están En lo que es En este En este rinconcito Wow De verdad Que se siente bien Y lo que comparto Con ustedes De verdad Que Me hacen sentir Muy bien Muy bien Pero nada Pues vamos Ahora de camino No voy a hablar mucho Porque así El video no se ha De bla 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 Y enfocarme En estas carreteras Y se bajó El teléfono Pero nada Seguimos hablando Más ahorita Ok Por el olor Pero cuando la probé Como que yo dije No Está buena Nada Salí súper Contenta Porque Ya tengo La cita De la cirugía Lo que tanto Esperaba Haciendo Dos meses Dios mío Que rico No hacían más Pero Desde que llegué A skin Y pues Pues cuestiones Del plan médico Pues había Una serie De Dificultades Que la pastora Que la doctora No permitía Darme la cita ¿Verdad? Y bueno Pues ya Ya me la dio Para diciembre Estoy súper feliz Porque pues ya salgo De todo este trama De todo este problemón Y todas estas molestias Dolores Angustias Desesperaciones Que Que dan Porque Créanme Que no No es fácil Pero se ha podido Y pues nada Pues por lo menos Ya tengo todo Ya tengo Todo 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 Para el día 27 De este mes Aquí está La admisión Tengo la La preadmisión Perdón Tengo que llevar Todo eso Eh Y luego El día Cuatro Pues ya es La operación Sí Estoy súper Súper contenta Por eso Gracias al señor Tanto que se lo ¿Verdad? Se lo pedí Así que Ahora sí Nada Entré al ¿Al dónde fue? Al Capri Al Capri Y me compré Este Unas cortinitas Que me hacían falta Porque este año No le grabé No le grabé Porque yo no me llevé No me había llevado Celular Y Entonces Perdón Pues como lo veo ahí Me está tentando Y Compré 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 Unas cositas Compré Unas decoracioncitas Ya mismo se las voy a mostrar Que más Que más hice O pues después de ponerle las gomas al carro Pues me fui Y compré unas cositas Pero no había podido Porque Ya el nene iba a salir Y me tardé mucho en lo de las gomas Pues cogí Pues me arranqué Para acá Entonces dije Pues mañana Como voy a estar por el área otra vez Pues Entré al modo otra vez Pero no No son muchas cosas Son poquitas Nada Me voy a comer esto con calma Porque De verdad que uno se tiene que Saborear las cosas Les voy a dar un adelanto De la De las cortinas Esta Ahí 9.98 Aquí hay 2 2 Estas no tienen argollitas Estas son solamente así Como Este Estas así Y la cortina de baño La compré así Porque Lo que quiero es algo neutral Que O sea Que yo lo pueda combinar Todo el año No solamente para navidad Porque Como no tengo muchas cosas Pues yo no puedo estar comprando Muchas cosas de navidad Para entonces guardarla Para el otro año O sea Hello No puedo Tengo que hacer Es el buen uso Del dinero Para que así Eh La este No Después no me vea yo Como que Ay Pero que yo hice Nada Ahorita le mostro Lo demás Para Para yo comerme esto Con calma Voy a empezar a mostrarle Las cositas que les dije Que compré De navidad Eh No son muchas cositas De verdad De verdad que Las muestro Pues para compartirles Porque las voy a poner Pero no sé Lo más seguro Que las pongo Este fin de semana Voy a decorar Vamos a ver Vamos a ver Eh Porque ya lo tengo Creo que todo Creo que no Me faltaba una alfombra blanca Pero yo creo que tengo ahí Si tengo ahí No tengo que comprarla Porque Pues para que Verdad Eh Voy a mostrarles Bueno vamos a comenzar Tengo un par de ropitas Por ahí Que tengo que doblarla Vamos a comenzar con esto Bueno Compré esto en el Always Que me costó 99 centavos Esto es un adornito Sencillo Simple Eh Cogí este Porque Esos son los Los colorcitos Que cogí de las cortinas Y pues este Como que estaba Perfecto Este Me costó 1 1 1 1 1 1 dólar Esto fue en la Tienda Capri Ustedes saben Que el color de mi cocina Pues es así Pues como Esto me llamó la atención Pero a la misma vez También pues para Combinarla con esta Pero No creo No sé No sé Déjame ver como Porque Tengo más colores De navidad Que esto Pero esto Yo lo había combinado Con esto Así que no sé Pero lo tengo Como quiera 1 dólar No está Nada mal Esto Costó 2.98 Miren Todavía tengo las uñas Mañana voy a cambiármela Bueno Esto 2.98 Trae 3 piezas Trae 3 piezas Esta cosita Esta Y la toallita Ay a mi me encantó Este motivo Tan chulo Y La alfombrita Trate de buscarlo Lo más que Combinara Esta Miren que linda Esta me costó 5.99 En el Allway Esta es para la cocina Y Pues a la cocina Los Tapetes Este O los Plates Mates Eh ¿Cómo que le llaman A esto? Tapete No sé Eh Manteles No Bueno Anyway Lo que va en la mesa Eh Pues este es el mismo motivo Verde Esto Pero Si se dan de cuenta Este trae bombillita Y este trae esto Pero tiene copa Y bueno Pues Vamos a ver Le hice Le hice la combinación Pero bueno Y estas me costaron Nada peso Mi gente De aquí O sea Los de allá afuera Los de allá afuera Aquí está Que todo es a dólar Aquí no 1.98 Yo quisiera saber De donde este precio Porque En mi vida Pago yo 12.99 Por una cosa de esta Bueno Pero Ajá Pues cogí dos Porque pues Yo lo que pongo Son más que dos Solamente Y en Capri También compré Estas almohadas Que costaron 25 No Que 25 Es que ahí dice 25 20 dólares 19.98 Y Son como Este ¿Qué dice aquí? Baby ¿Qué? Baby Baby Is Baby It Baby It Cold Our What? Our Outside Baby Is Cold Outside Ay Qué lindo Pues las dos Tienen lo mismo Así Eso fue en Capri Y esto En el Allway Bueno Estás random 3.99 No a ver bien Los guindalejos Estos Compré dos Y estas bombillitas Que también Fue en el Allway 9.99 Miren como son Pues yo las puedo poner En la entrada Del balcón Afuera Ay Dios mío Este Esta En lo que es En la barandra ¿Verdad? Y estas van a ser Afuera en el balcón En unos tubitos Que tengo así Ya yo las voy a explicar Entonces estas Tienen bombillas Miren como son Tienen bombillas Por eso es que Estas van para La balandra Balandra Whatever Y estas Pues van para Lo que es La Los tubitos Eso Ustedes me entendieron Bueno Pues eso fue Lo que compré Ah Y las que les mostré Nada más de estas Porque me encantaron O sea que Es que Me fascinaron Estas Porque mira Estas las voy a poner Lo que son En las puertas Porque son Van más encubridoras Y las puedes poner Así de ladito ¿Ves? Mira que lindo Y a mi me encantaron Esta costó $12.99 Solo una Pues cogí Cuatro de esas Cuatro Y Pues tiene Traté de combinarla También con Lo que son Las almohadas ¿Ves? Y También Ahí déjame mostrarles Déjame Decirles Lo que quiero A lo que quiero Llegar al punto ¿Ven? Este es como Color oro Perdón Plata Y este es oro Ni se puede notar Y pues eso era Lo que yo quería Como que esa Combinacioncita Así que pues Lo logré Y las que les mostré Ahorita Que esas son También para la sala Pero después Cuando yo esté Decorando Lo voy a enseñar ¿Vale?